Usted se encuentra en el portal web de la dirección de promoción laboral para personas con discapacidad donde encontrará información organizada de la siguiente manera en la pestaña cuota de empleo se presenta la información sobre las entidades obligadas a contratar a personas con discapacidad la forma de calcular la cuota de empleo así como los procedimientos de fiscalización que aseguren su cumplimiento en la pestaña ajustes razonables encontrará información sobre las adaptaciones y modificaciones necesarias para personas con discapacidad en el empleo los procedimientos para concretar estas medidas y un banco de casos para conocer experiencias sobre su implementación en la pestaña empresas promocionales se presenta el procedimiento y los requisitos para su registro la relación de empresas acreditadas por las gerencias y direcciones regionales de promoción del empleo de personas con discapacidad de todo el país en la pestaña publicaciones encontrará material informativo en formatos accesibles como guías manuales normas legales y vídeos en la pestaña aula virtual encontrará herramientas didácticas de utilidad para empresas personas con discapacidad servidores y funcionarios públicos en la pestaña nosotros encontrará información sobre nuestras funciones el equipo técnico que integra nuestra dirección y principales actividades así como los datos para contactarnos también encontrará enlaces de interés sobre otros servicios del ministerio de trabajo y promoción del empleo e información para contactarse con nosotros